¡Esperate! ¿Eres policía o qué? Pues casi No, pero esto es personal, cada quien sus cosas Oye, pero pues si vivimos juntos, eres mi esposo, ni uno que no puedo ver tu celular No, mi celular no, es cosa privada La verdad es que no, mi nombre es Torres Nilo y ella es mi esposa So Queremos platicarles que nuestra vida y la confianza que nos tenemos es muy importante para que tu matrimonio pueda seguir funcionando En este tiempo los celulares y entre otras cosas han venido a quitar el tiempo en pareja y la confianza que nosotros podemos tener Y muchas veces la gente piensa que es cosa privada del uno o del otro Pero la realidad es que si ya son pareja, las mismas cosas que tiene uno son para el otro El mismo teléfono lo puede revisar ella y yo puedo revisar el de ella sin necesidad de encontrar nada malo Esa es la realidad, por la misma fidelidad no hay nada que esconder Si Dios lo sabe, lo va a saber ella y esa es la confianza que Dios quiere que tengamos en pareja Te invitamos a que compartas las cosas Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!